Canelo Álvarez enfrenta a David Benavides y lo reta a subirse al ring. Luego de salir vencedor y mantener su título como campeón de peso supermediano frente a Jaime Munguía, Saúl Canelo Álvarez se dirigió directamente a David Benavides y lo retó a subir al ring con él. Por medio de un video se ve como el tapatío le hace señas y le señala el ring. Por su parte, el boxeador méxico-americano le abre los brazos como dándole a entender que está listo para enfrentarlo. Pero no fue hasta momentos después de proclamarse como el vencedor de la noche que Canelo habló del tema. Pues luego de que le preguntaran sobre su futuro y la posibilidad de pelear con el monstruo mexicano, el campeón dijo que podría hacerlo si el dinero era correcto. Recordemos que días antes del combate, Álvarez habría declarado que fácilmente podría acabar con él el mismo día de la pelea con Munguía. En una entrevista con First Take de ESPN dijo Y es que desde hace ya tres años Benavides ha sido el retador mandatorio, además de buscar todas las formas posibles para lograr la pelea. Pero Canelo no ha mostrado interés a menos de que no sea por una bolsa de 150 o 200 millones de dólares. Me tiene miedo. ¿Qué más va a hacer? Yo tengo tres años esperando a pelearlo. Yo tengo el número uno spa para pelearlo y no me quiere pelear. ¿Qué crees que es? Y el Consejo Mundial de Boxeo tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate. ¿Será que Canelo sí se atreverá a enfrentar a Benavides? Te leemos en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.